Hola que tal a todos, estamos continuando ya con la historia de Pokémon Crystal El día de hoy quiero mostrarles que ya le cambiamos el nombre a Psyduck Le puse Aspirina porque siempre se quejaba de sus jaquecas ese Pokémon Y pues nada, nos quedamos al final con Blocker Nos quedamos con Ramita y Star por subir Así que vamos a continuar ya, es momento de ir contra Whitney Y vamos contra ella Venga veamos que tal nos va, que tal nos salen las cosas en este gimnasio Muy bien, me lanzan un Sentret Vamos a usar pues Rodada Un Sentret en 9, es muy bajo de nivel Tal vez los traje muy altos a mis Pokémon No recuerdan que nivel está Miltank Aunque este Sentret ya está en 13 Esto ya es diferente, vamos a tener que usar una magnitud Será una magnitud muy débil de nivel 5 Vamos a usar otra Rodada Y ver si es que Puedo terminar Llevándome a este Sentret Y al Pokémon que me saque después Tal vez este sea su más fuerte Y tiene otro Sentret Vamos a continuar con Blocker Y ya está en 17 Entonces no me equivoqué Al seleccionar los niveles Este Sentret Estaba en un nivel bastante alto Mucho más alto Mucho más alto que los Pokémon que ya traigo ahora Bueno, no que todos Pero sí, por ejemplo Ramita que está en el 15 Y Star en el 16 Entonces Si me sacó un Pokémon de nivel 17 Es posible que Whitney los tenga en nivel 20 probablemente Meowth Meowth de 16 Vamos a hacer Rodada también Usen un Bocado Bien Dos Rodadas Y fue suficiente Yo creo que con este siguiente Pokémon Pasamos a nivel 20 Ya con Blocker Ramita lo va a terminar relevando Bien Bien Ya estamos en nivel 20 Con Blocker Venga Ramita Espero que Ramita haga un buen trabajo Solo puedo curar a mis Pokémon Como ya lo había dicho una vez Por Por gimnasio Así que Todavía puedo aguantar Puede ser posible que Que me hagan mucho daño a Ramita Voy a poder regresar Curar Y ya retar A Whitney Un Snowball Vamos a dormirlo Y me voy a sweepear un poco Al menos un par de veces O tres Si me da permiso Venga con tres va a ser Bien ¿Cuánto daño me hace? Es bastante daño Es bastante daño Lo que me dice Que si quiero hacer algo Con Ramita Contra Whitney Voy a tener que estar Bien lleno de vida Y bien sweepeado Porque creo que es la siguiente No Todavía me queda Me queda otra entrenadora ¿Crees que Ramita aguante? Yo espero que sí Yo sé que Me las puedo saltar Pero No es mi intención Saltarme entrenadores En los gimnasios Es experiencia valiosísima Si es cierto Que me expongo bastante A la cuestión de De perder un Pokémon Pero Prefiero A eso A no este A no tener esa experiencia Valiosa Vamos a tratar de sweepearnos Esta entrenadora La verdad es que es bastante Bueno para mí que esté Puedo hacer que Ramita Llegue al nivel 17 Si es posible Sigue dormida Yiglipoff Vamos a usar Un par más de este De growth Espero que Me alcance Para uno más Que no me No tenga el daño Para derrotarme Ojalá que no se despierte Bien Con esto Va a ser más que suficiente Me parece Si Está cerca 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 Y contra Whitney Tengo que Swepearme Al máximo Al máximo De verdad Otro Yiglipoff Si este Yiglipoff Es igual Al anterior No tendría Que derrotarlo Con un ataque Es igual Pero falla Su Su Canto Yo no fallo Mis ataques Ya estoy En 17 Lo que Me dará Más Ataque Especial Polvo Venenoso Quiero Aprender La verdad Es que La verdad Es que No tengo No No quiero Aprenderlo Me ayudaría Pero no Quiero Aprenderlo Porque Me sirve Más Dormirlos Y Tratar De Swepearme Y ahora Si Al subir De nivel Esos Dos puntitos Que pude Haber subido Me tienen Que dar Uff Uff Se quedó A uno De vida Si antes Se quedaban A dos Ahora se quedó A uno De vida Venga Un corte Y debe De ser Suficiente Así es Bueno Voy a tener Que curarme Si o Si Porque Whitney No me va A perdonar Con tan Poquita Vida Entonces Este Además Me ayudaría A tener A blocker Curado Porque De ser Necesario Resistir Una rodada De nivel 3 O sea Una tercera Vuelta De la rodada Es posible Que lo aguante Blocker Ya la cuarta Vuelta No creo La verdad Es que No creo Para mi Es uno De los Ataques Más Poderosos Del tipo Roca Aunque En un principio Hace muy poco Daño Me parece Que hace 20 De daño El problema Aquí es Que La rodada Te dure 5 Turnos Si la rodada Dura 5 Turnos Es el ataque Más Poderoso Inclusive Del juego Exceptuando Los ataques Un One Kick Keo ¿Por qué? Porque haría 20 Luego 40 Luego haría 80 De daño 160 Y 320 De daño No sé Si esté Por ahí También La explosión Pero no Me parece Que la explosión Solamente hace 250 De daño Base Entonces Este Ese ataque Con el Stab Es mucho Daño Es mucho Mucho Daño De verdad No quiero Sacrificar Realmente Ninguno De De los Pokémons Que tengo Sé que Star Es de los Más Débiles Ahora Pero Empezaré A Buscar Temes Para poderlo Este Pues hacer Más fuerte Que haga Más Daño Venga Polvo De sueños Como ya Era la Estrategia Yo creo Que Ramita Lo va a Hacer Bastante Bien Si Si Clefairy Dura Pues al Menos 5 Turnos Dormido O sea Que lo pueda Dormir 5 Veces Y que No me Venza Ramita Va a Ser Este Una Muy buena Noticia Vamos a Volverlo A dormir Lo Logramos Dormir Así que Esperemos Que Ahora Si Me Deje Este Swipearme Ya llevamos Me parece 2 Así es Vamos Por el Tercero Y creo Que Vamos A Vencer A Whitney Fácilmente Aquí El Problema Es Que Clefairy Saque Metrónomo Ice Beam Blazard O Algún Ataque Asqueroso Que nos Termine Venciendo Pero Parece ser Que ya No Ya me Ha dado Tiempo De Swepearme Al máximo Y Es momento Ahora Si Tenemos La Miracle Seed También Equipada Así que Vamos a Ver Que tanto Daño Le Hacemos A A Este Clefairy Con eso Nos Vamos A Dar Una Idea Me Parece Que Me Parece Que Viltag Nos Va A Sacar La Shit Bueno Ramita Amigo Este Creo Que No Vas A Hacerle Real Daño A Diablos Pues Vamos A Cambiar Es Que No Se Si Cambiar No Se Si Cambiar Me Me Juego Me La Juego Con Star Me La Juego Con Star Me He Swepeado Para Nada Si A Clefairy De Nivel 18 Le Baje La Mitad A Esta Cosa No Le Voy Bajar Nada Vamos A Usar Flash Venga Aguanta Star Aguanta Aguanta Por Favor No Esto es Lo que No Quería Yo Que Pasara Eh Y Ahora Que Podemos Hacer Pues Blocker Blocker Vas a Tener Que Ose Lo Mismo Eh Rodada Rodada Amigo Rueda 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 Fallo Y tu No fallas Bien Va a rodar También No me hace Mucho Daño Bien Por Star Muy Bien Blocker Demonios Perdimos A Uno Pero Bueno Lo 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 Y ¿Y Ahora Que Pasó La Medalla La Hicimos Llor Dice Ok Que Siempre Llora Cuando Pierde ¿Qué Quieres Una Medalla Ah Si Es Verdad Bueno Ya nos dan La Medalla Ahora Si Ahora Si La Tenemos Aquí Bien Y Un TM No Se Que Me Vaya A Dar Metrónomo Supongo Porque Rodada Ya Lo Tenemos Attract No sirve De nada Ese Ataque Al menos A nosotros Bueno Si sirve Pero Por Ahora Para Nosotros Es Inútil Perdimos A estar Gente Perdimos A estar Se va a tener Que ir A la Caja De los De los Debilitados De los Que están Ya en Descanso Y vamos A tener Que Meter Al Siguiente Pokémon Pues El Siguiente Pokémon Será En este Caso El Pokémon De huevo Del huevo Que salga Aquí Que es Es el Primer huevo Me parece Vamos a Tener que Cambiar De caja Vamos a Cambiar A la Última Que es Donde Van A estar Los Pokémon Que hayan Sido Este Pues Debilitados Que estén En descanso Vamos a Depositar Star Y Vamos A Cambiar De caja Nuevamente A la Uno Me parece Que entonces Es este Huevo El que Tenemos Que Este Que Llevarnos Y A Quien Vamos A Tener Que Pues Entrenar Para Para Dejarlo Listo Para Y A Seguirlo Este Como se Llama Tener Que Cumplir Los Pasos Para Para Que Eclosione El huevo Y Poder Usar Al Pokémon Que Viene Dentro Bueno Pues Está El Huevito Ramita Sigue Con Nosotros Cuilaba Está Falco Happy Blocker Y Pues Tenemos A Este Huevo Que Nos Dieron En Me parece Que Los Del Profesor Oak No No Se Si Pueda Hacer Algo Con Lo De Con Lo De La Torre De Radio Me Parece Que Aún No Podría Yo Entrar Eso 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 es Lo Que Yo Creo No Creo Que Se Pueda Si Efectivamente No Se Va A Poder Vamos A Ir Por La Botella Vamos A Terminar De Capturar Al Sudogudo Y Ahora Si Vamos A Tener Que Ver Cuáles Son Los TMs Que Nos Dan Aquí En El Game Corner Para Ver Si Es Que Off Cámara Pues Logro Para Empezar Me Regresaría Y Me Pondría A Jugar Este Aquí Vamos A Ver Que TMs Son Y Si Valen La Pena Deme Un Segundo Vamos A Revisarlo El TM 25 Vamos A Ver Vamos A Poner En El Pokédex A Mew Me Parece Porque Mew Es El Que Aprende Todos Los TMs Entonces Con Cuáles Son El 25 Es Thunder Cuesta 5500 El 14 Es Blizzard Y El 38 Pues Debe De Ser Fire Blast Si Fire Blast Ok Bueno Pues Estaría Bien Tener Ya Tener Esos Ataques Tan Pronto En El Juego Sería Una Ventaja Muy Buena Vamos Al Mercado A Ver Que Es Lo Que Venden No Recuerdo Ya Que Es Lo Que Vendían Pero Vamos A Ir Desde Arriba Para Abajo Me Parece Para Ver Que Es Lo Que Normalmente Creo Que Hasta Arriba Es Donde Venden Este Los TMs Aquí Son Puras No Se Si Aquí Ya Ve Ha Venido Creo Que Ya Ya Me Ha Venido Y No Se Si Ya Me Habían Dado Este Creo Que Ya Y Aquí No Da Nada Bueno Voy a Comprar Una Un Agua Porque No Estoy Seguro Si Ah Bueno Al Menos La Compré Porque No Estoy Seguro Si Necesito Dársela A Alguien Para Que Me Den Algún Este Tm Como Era En Pokémon Red Que Si 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 Les Dabas Un Agua Te Daban Un Tm O Creo Que Te Dejaban Pasar O Algo Así Te Dejaban Pasar Y Aquí No Me Da Nada Este Gordo Recuerdo Que En Uno De Estos Lugares También Si Les Dabas Un Agua Te Tiraban Tm Pues Aquí No Hay Nada Más Que Estos Dos Ya Les Hablé No Me Dicen Nada Y Traemos Un Agua Así Que Vamos Si Aquí Me Puede Dar Algo Parece Ser Que No Esta Niña No Tampoco No Tengo Una Abra Podría Capturarlo Ese Abra Ok Y Aquí A ver Si Me Dan Algo Supongo Supongo Que Protect Es Un TM Que TM Me Das Return Se Lo Podríamos Enseñar A algún Pokémon Que Que Me Quiera Mucho Y Hace Mucho Daño Si Ese Pokémon Te Quiere Pero Creo Que Por El Momento Lo Lo Dejaré Ahora Vamos A ver Que TMS Tiene El 41 Es Thunder Punch Que Me vendría Bien El 48 Es Puño De Fuego Supongo Por Lo Que Dice Aquí También En La Descripción El 33 Puño De Hielo Diablos Me hubiera Venido Bien Tiene El TM2 Cuál Es Headbutt Pues Ya Compramos Un Objeto Podemos Comprar Este Este Sería Nuestro Segundo Objeto Tercero Cuarto Quinto Y Vamos A ver Quien Puede Dios 10 Objetos Puño De Hielo Vamos A ver Quien Lo Puede Aprender Nadie Puño Eléctrico Nadie Puño De Fuego Blocker Bueno Pues Mira Le vendría Bien Contra Los Tipos Hierba Le Podemos Quitar En Vestida Hierba Bichos Realmente No Porque Podría Utilizar Un Ataque Roca Llevamos Entonces El Agua Y Tres TMs Cuatro TMs Entonces Son Cinco Este Sería Nuestro Sexto Vamos A comprar Otra Vez El De Fuego Y Vamos A Seguir Bajando Proteínas Y Esto La Verdad Es Que No Me Interesa No Se Si Por Aquí Me Den Algo Más No Pues Solamente Nos Hablan Acerca De Los Cambios Para Poderlos Cambiar Este Y Evolucionarlos Eso Pues Lo Tengo Que Hacer Lamentablemente Off Cámara No Lo Puedo Grabar No Tengo Una Grabadora Interna Lo Grabo Por Medio De Un Programa Entonces Este Te Bloquea La Inalámbrica Y No Puedes Grabar Y Cambiar Aquí A este Tipo Le Vamos A Vender Los X Mira Le Le Vamos A Vender Oye El Charcoal No Lo No Lo He Utilizado Ok Pues Esto Lo Que Puedo Hacer Vamos A Poner Los Objetos Porque No Los He Puesto La Garra Rápida Se La Vamos A Poner A Blocker Que Es El Más Lento De Los Que Tengo El Carbón Se Lo Vamos A Poner A Cuilaba Y Me Parece Que Estas Berries Se Las Vamos A Poner No No Usa Vamos A Dárselas Se La Vamos A Poner A Happy Una Y A Falco La Otra Son 10 Puntos La Verdad Es Que No Se Va A Ver Ya Pero 10 Puntos Son 10 Puntos Se 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 Que No Puedo Comprar De Esos Objetos Este De Aguas O Curaciones Pues Pero En Este Caso Si lo Estoy Comprando No Para Usarlo No Pienso Usarlo Pero Si Estoy Viendo Si Es Que Alguien Me Lo Me Lo Quiera Cambiar Por Por Algún Favor Por Algún TM Por Alguna Apertura De Una Puerta O Algo Así No Se O Tal Vez Se Necesite Pero Más Adelante Más Adelante Como En La Versión De Red Pues Ya La Tendría Y Ya Me Ahorro Eso En Esta Entonces Tenemos Seis Objetos Comprados De Aquí No Podemos Comprar Nada Vamos A Tener Que Comprar Otra Cuerda De Escape Y Pues Yo Creo Que Vamos A Ir Por Dos Great Bulls Y Una Tercer Cuerda De Escape Porque De Aquí No Hay Nada Más Que Me Interese ¿Verdad? Flower Male No Me Interesa Yo Creo Que Vamos Por La Cuerda De Escape Y Ya No Podemos Comprar Nada Más Aquí Entonces Este Uff Bueno Pues Vámonos Si Si No 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 Hay Nada Más Que Nos Den Aquí Entonces Vamos A Tener Que Ir Ahora Si A Mostrar La Medalla A Mostrar Que Ya La Ganamos Y Este Que Nos Den La Regadera Muy Bien Nos da la Regadera Que nos va a permitir Ya Pasar Por Por Allá Arriba Traemos Unas poquitas Más De Bolas Que Nos Van A Ayudar Este Fulano De Aquí Me Pide Que Lleve Un Este Un Spiro A Su Bueno Vamos A Hacerlo Vamos A Hacerlo En Este Mismo En Este Mismo Episodio Otra Cosa Me Dieron Head Bot No También Entonces Este Head Bot Lo Podríamos Utilizar Pero Yo Creo Que Lo Voy A Lo Voy A Guardar Por Ahora Vamos A Tener Que Guardar En Las Cajas A Un Pokémon Vamos A Depositar A Yo Creo Que Vamos A Depositar A Blocker Y Vamos Hacia Hacia El Sudogudo Ahora Si Vamos A Agarrar Al Spearrow Que Nos Dan Aquí O Bueno Que Nos Que Nos Dan Para Que Lo Entreguemos Está En La Ruta 31 Ok Nos Dice Que Se Lo Llevemos Al De La Ruta 31 Que Lo Podemos Leer El Texto Pero Nos Pide Que No Dark Leads To Another Road Randy Ok Nos Da A Kenia Un Spearrow De Nivel 10 Vamos Vamos A Entregarlo A Su Dueño Que Está En La Ruta 31 Nos Dice Entonces En Esa Ruta 31 Lo Podemos Fácilmente Limpiar O Llegar Llegar Hasta ahí Por medio de El Sudogudo Si lo quitamos Vamos a tener Ese Camino Libre Ok Nos Ataca El Sudogudo Que no le gusta El agua No le gusta Que lo Mojen Así que Podemos Podemos Capturarlo Vamos a dormirlo Primero Y vamos a usarle Una Un Vind Whip Le bajo bien Poquito Creo que Hasta Inclusive Aguanta Otro Si Aguanta Otro Sigue Dormido Le vamos A lanzar Una Pokebola A ver Si es Que se Queda Para Seguir Usando Pokebolas Y no Gastarnos Las Great Balls Que son Más Más Fuertes Uno Dos Tres Y se despierta ¿No? Si Bueno Vamos a ver Si se queda En esta ocasión Si no se queda Lo dormimos Lo intentamos Dormir Nuevamente Diablos Flail No No Ramita No Ramita No Vamos a usar Akenia De todos modos Este Pokémon No me lo pienso Pues quedar Ramita Diablos Me hizo enojar Una Great Ball Será Uno Dos Tres Y no se queda No Ramita Demonios ¿Quieres quedarte? ¿Quieres quedarte? ¿Quieres quedarte? ¿Quieres quedarte? Kenia se va ¿Quieres? ¿Quieres what? Vamos a usar A Vamos a usar A Vamos a usar Espero que no Sea mala idea Vamos a dormirlo Y a ver Si dormido Se queda Usamos una Pokebola Porque Diablos En este episodio ya perdí muchos Pokemons No, no tenía Sinceramente no tenía No me esperaba que Uno Vamos por favor Ramita estaba cerca de De su siguiente nivel No lo puedo creer Uno, dos, tres Vaya hasta que se quedó sudogudo Bueno vamos a cambiarle Si le vamos a cambiar el nombre Le vamos a poner Killer a este Porque Nos terminó matando Es un Killer Diablos Pues vamos a tener que quitarle el objeto A A Ramita El problema va a ser que no tenemos ya corte En nuestras filas Ruins of Alf Vamos a tener que dejar A Ramita en el centro Pokemon Y justo en donde lo capturamos Que mala pata Bueno ni hablar Vamos a tener que cambiar la caja nuevamente A la 14 Y es Y es una mala pata De verdad Porque estar Al evolucionar Es un buen Pokemon Podía haber aprendido Los tres ataques De golpes Y Diablos Diablos Ramita ¿Por qué tenías que morir? Y es que igual Tiene muy muy poca defensa Tiene muy poca defensa Vamos a tener que Pasar o nos la entrenando Llegaré a la siguiente ciudad Y me la voy a pasar Entrenando Este A los Pokemons Que Que siguen En este caso El que sigue Sería Chester Vamos a A recogerlo Y pues lo voy a tener Que estar entrenando Ya de ahí De ahí Veré Ustedes van a tener Que estar viendo Este Creo que es aquí No Esta es la ruta 31 Si No sé A quién se lo tengo Que dar Ah Es este Mira Ok Kenia Ok ¿Qué nos das? Un TM Nada mal Pesadilla Bueno Diablos Un hut hut Que por ahora Pues correremos Vamos a tener que Entrenar Ahora si A A Chester Hasta el nivel 20 El problema Es que aquí Va Voy a toparme Con la evolución De Chester Y voy a tener Que grabarlo ¿No? Eso Si no puedo Grabarlo Pues ni modo Pero trataré De hacerlo Y voy a tener Que pelear Aquí Contra este Porque si no Me lo va a terminar Este Matando Veré Si es que Este Logro Llevar A Chester A nivel 20 Lo mismo Con el Pokémon Que salga Que es Segurísimo Que es Togepi Para que Se le entrene También Este Pokémon Porque Prácticamente Cuenta Como Pokémon Para mí No lo crié Yo No estoy Haciendo Un Pokémon De huevo Y me lo estoy Pasando Es un Pokémon Que te dan En En el juego Entonces Este Voy a tener Que entrenarlo Muy bien Estamos de vuelta En la ruta 36 37 Aquí hay Unas Gemelas Que Me la van A poner Difícil Es verdad Tengo que Regresar Por Bueno A Blocker Lo vamos A dejar Por ahora Ya está En nivel 20 No es Necesario Que Que vayamos Por él Y por Ahora No es Necesario Que lo traiga Lo puedo recoger A él No lo han Derrotado Venga Es un Jigglypuff Lo vamos A A sustituir Con Cuilaba Que seguirá Pues subiendo Su nivel Si tú usas Resio de defensa Yo uso Este ataque Que es especial Y te hago Muy buen daño Otro Rizzo De defensa Yo creo Que con Este Pues Chester Va a subir De nivel Eso seguro No sé El haber Perdido A Star El haber Perdido A Ramita Ya es Mucho En este Fue Mucho En este Episodio La verdad Si Si fue Bastante Star Me hubiera Podido Ayudar Mucho Más Adelante Con Los puñetazos El puño De hielo El puño De fuego El puño Eléctrico Esos ataques Iban a ser Híjole Iban a ser Clave Pero bueno Usen roll Así que Sigo Con los ataques Especiales Metronomo Espero que no me saque Nada fuerte Elito De dragón Es un buen Ataque Y me paraliza Claro Con la suerte Que estoy teniendo El día de hoy No esperaba Menos Doble Mujetón Doble Cachetadón Guajolotero Vamos a hacerle Un cabezazo Otro Metronomo Que usa Un ataque Rápido No pasa Nada Yo uso Cabezazo Y me lo llevo Muy bien Chester Llega al nivel 6 Va a ser Un problema Llegarlo Al nivel Que vamos Y Quilaba Quiere aprender Ataque Rápido Vamos a ver Que tenemos Yo creo Que me quedo Así como estoy Me quedo Así como estoy No me sirve Realmente De mucho Normalmente Quilaba Es más rápido Que los Que los demás Pokémon Esta sigue Sigue siendo La misma Zona Ya capturé A Sudogudo Así que No puedo Capturar A los Pokémon Que estén Acá arriba Nos vamos A brincar Rápido Me lanzan Un Drowsy Y me parece Que es Un único Pokémon Alcancé A ver Que era Era el único Y además Está en un nivel Muy alto Vamos a poner A Falco Que no ha No ha luchado Y yo creo Que off Cámara Voy a estarle Dando Al otro Huevo También Recordaré La posición De donde Está el huevo Pero Pero si pienso Ya de una vez Sacar A los dos Huevos Para que vea Yo que Pokémon Son los que Los que me dan Y sobre eso Saber Este Pues Que es lo que Tengo que utilizar Vamos Que Pokémon Es el que está ahí Y aquí Falco Que no despierta Y se va a empezar A complicar Esta situación Amigo Por favor Necesitas Despertar Amigo Falco Ya me tragué La berry Bien Me usa Deshabilitar Pero lo falla Vamos a usar Otro tornado A ver si le podemos Bajar un poco más Si me vuelve A dormir No hay problema Que me hayas Deshabilitado Ese ataque Porque tengo Este otro Chester ya está Nivel 7 Aprende Ataque rápido Y nada más Acá hay Tres berries Red Apricorn Blue Apricorn Estos Apricorns Que los vamos A utilizar Pues más adelante Realmente Ahora no Y uno negro Me dan Un magneto Que sirve Para los ataques Eléctricos Si Pero pues Nada más Venga Estos pokémons No los podemos Capturar Es un Spinarak Puedo correr Muy bien Corremos Así que Llegamos a Ciudad de Crutic Gente Es momento De ¿Y ahora? Es el rival Ah no Es Bill Ok La cápsula Del tiempo Nos permite Pasar a Pokémons De De los Juegos Anteriores A este Entonces Pues Eso nos Vendría Bien Si quisiéramos Terminar El juego Al 100% Pero La verdad Es que No No creo Hacerlo Vamos a curar A nuestros Pokémons Por aquí Lo iremos Dejando Nos veremos En el siguiente Episodio Gente Yo por mi Parte Voy a sacar El otro Huevo Los voy a Tratar De Eclosionar A los Dos Para que Está Antes de Aspirina Después de Chancao El huevo Así que Para recordarlo Cual es Su posición Vamos a Oclosionar A los Dos Huevos Y Este Y trataré Yo por mi Parte De subirle Nivela Al Ratata Nos Nos quedaremos Por aquí Gente Yo voy a Seguir Entrenando Como les Digo Y Pues Nos veremos En el Siguiente Episodio Probablemente Va a ser Necesario Ya que Tenga Mis Pokémons A nivel 25 Porque Si no Whitney Me lo puso Algo Difícil Y vean El Sudobudo Al final Fue el que Me terminó Jodiendo La La Situación Tengo Un Revive Pero No los Pienso Usar Tampoco Así que Pues nada Gente Nos veremos En el Siguiente Episodio Hasta la Próxima Perdimos A Ramita Perdimos A Star Ni modo Nos vemos Gente Hasta la Próxima